Chicas, chicos, gente de YouTube, bienvenidos al entrenamiento del día de hoy. Vamos a hacer 10 minutos de abdominales. Son 6 movimientos que vamos a repetir 2 veces. Recuerda, bota todo el aire cuando estás haciendo la contracción. Mantén tu espalda baja pegada al piso. Sigue trabajando en esa conexión músculo-cerebro. Muy, muy importante a la hora de ejercitar nuestros abdominales o cualquier parte de nuestro cuerpo. Vas a necesitar 2 mancuernas. El último movimiento que vamos a hacer va a necesitar mancuernas. Y en el primer movimiento, para buscar mejor apoyo, puedes tener una mancuerna en el piso para agarrarte de ella. Por aquí te lo muestro. Ok, chicas, chicos, vamos a comenzar con el entrenamiento del día de hoy. Abdominales. Let's go. Abdominales. Pues, la otra forma. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!